Música Buenas tardes, bienvenidos a nuestro segmento Deporte y Salud. Hoy hablaremos acerca de los beneficios que tiene la práctica de deportes en la adolescencia. Música La adolescencia es el periodo de la vida que marca la transición entre la niñez y la adultez. Durante esta se producen cambios corporales, afectivos, cognitivos, de valores y de relaciones sociales. En lo corporal se experimentan cambios importantes en la constitución física, ya que se gana peso, aumenta la estatura, crece el cerebro. Desde el punto de vista afectivo, el adolescente está muy atento a su cuerpo y a los estereotipos de belleza propios de su cultura. Es una etapa de búsqueda de identidad y en la que la rebeldía se hace presente. La práctica deportiva estimula los procesos vitales. En el caso de los adolescentes resulta muy importante porque ayuda a prevenir la obesidad, así como enfermedades que a lo largo de la vida se pueden presentar, tales como las afecciones cardiovasculares y la osteoporosis. No se han encontrado evidencias de que mejora el crecimiento. Este está determinado, entre otros, por factores genéticos. Así que el tabú de que el deporte mejore el crecimiento queda atrás. Es el adolescente el que debe elegir el deporte que desea practicar. Si existen dudas, los padres lo pueden orientar. El adolescente que practica una disciplina debe tener un seguimiento médico periódico. Sea que sea el deporte elegido, es importante cuidar la alimentación cuando aumentan su actividad física. Las puertas de las instalaciones de la Federación Deportiva de Guayas están abiertas para él. Soy la doctora Dolores Carrillo Martínez, médico de la Federación Deportiva de Guayas. Los invito a un próximo segmento de Deporte y Salud.